El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el proyecto de transformación que encabeza desde el Gobierno de México seguirá impulsando el renacimiento del país, la defensa de las causas justas y sobre todo la atención prioritaria a la población que más lo necesita. Al encabezar la conferencia de prensa matutina, indicó que los cambios profundos en la vida pública del país se realizan con base en ideales, principios y el apoyo y la confianza de la mayoría. El mandatario sostuvo que los programas para el bienestar llegan a la base de la sociedad, lo que significa un financiamiento anual de 600 mil millones de pesos. Al mismo tiempo, el Gobierno de la Cuarta Transformación destina inversión pública a obras que promueven la generación de puestos de trabajo y desarrollo nacional. Afirmó que el pueblo de México es trabajador, bondadoso y generoso y sabio. La gente es muy inteligente y muy leal, es un pueblo sabio, lo mejor de México es su pueblo, su honestidad. Si nosotros hemos resistido todas las calamidades, si hemos resistido el saqueo de gobiernos corruptos y estamos saliendo adelante, es por la grandeza cultural de México. Expreso.